La madre de Asunta, Rosario Porto, ha sido la primera en llegar a los juzgados de Santiago de Compostela. Su declaración ante el juez ha durado cerca de cuatro horas. La del padre de la niña, Alfonso Basterra, ha sido algo más breve. Los dos se han declarado inocentes, pero el juez les imputa un delito de homicidio y les ha enviado a prisión sin fianza. María Blanca, ¿qué más ha trascendido de sus declaraciones? Pues el juez, después de tomarle declaración durante más de cuatro horas a la madre y algo más de tres horas, como decíais, al padre, ha decretado el ingreso en prisión. Una prisión sin fianza y comunicada. Como nos decían, algunas fuentes han trascendido de ese interrogatorio que se centró específicamente en conocer cronológicamente cada detalle de lo que hicieron los padres el día de la desaparición de la pequeña Asunta. También he intentado conocer qué opinaban ellos sobre las pruebas recabadas en los numerosos registros efectuados en la policía en las propiedades de los padres de Asunta y también la relación que mantenían los padres con la pequeña. Toda la investigación se mantiene abierta. Hay numerosas incógnitas, pero una vez que el juez ha dictaminado el auto, hemos visto cómo ambos padres salían en el mismo furgón policial hacia aquí, hacia la cárcel de Teixeiro, en Coruña. Abatida y llorosa, es un momento de la declaración de Rosario Porto ante el juez que le ha enviado a prisión como presunta homicida de su hija. Una imagen muy diferente a la que vimos de ella el día del registro, en la que incluso se reía. Hacía tres días que había puesto la denuncia por la desaparición de Asunta y lo que dijo en esa denuncia es lo que ha mantenido ante el juez, que salió de su casa a las siete para comprar en el centro, que la dejó estudiando y que cuando volvió a las nueve y media, su hija había desaparecido. Pero el juez cree que hay indicios suficientes que desmontan esta versión. Contradicciones, por ejemplo. Ella mantiene que va a la finca sola, pero una cámara de una gasolinera recoge un perfil en el asiento del copiloto de su coche. O la prueba de cargo, la cuerda que tiene Asunta en el cuerpo, es un trozo de la misma que encuentran en la casa de Teo. Practicando las pruebas periciais o más rápidamente posible para tratar de ver todos los resultados lo antes posible. Ella y Alfonso Basterra han ingresado en la prisión de Teixeiro. Han salido en el mismo furgón después de que el juez imputase también homicidio a Basterra, un homicidio que se podría convertir en asesinato si toxicología confirma que, por ejemplo, Asunta fuese dada, es decir, que hubo una planificación. Y si es así, ¿quién, cómo y cuándo se hicieron con las pastillas? Una de las preguntas a las que ya no harán frente los abogados defensores que han decidido abandonar el caso. Por motivos estrictamente técnicos, ¿vale? Nada más. Basterra y Porto no estaban divorciados todavía y retomaron su relación en verano cuando Rosario fue ingresada por un trastorno mental.